Fíjate que la cantante Aranza, quien fue otra de las víctimas de este depredador de Sergio Andrade, cuando era una menor de edad, dice que ella no juzga a Gloria Trevi. ¿Por qué? Escuchemos. Aranza asistió como invitada galardonada a la Gala de la Sororidad 2024 en la Ciudad de México. Ahí recordó el momento en el que más ha perdido la esperanza en el apoyo entre mujeres, su paso por el clan Trevi Andrade. Ahí fue donde tal vez es cuando más traicionada me he sentido por mi propio género. Sin embargo, es una cosa que no juzgo porque entiendo que cada quien vivía su propio enfermo. ¿Por qué ves a Gloria triunfante, que la gente ya no se acuerda tanto de eso, que llena arenas? ¿Cómo te sientes, cómo percibes todo este éxito de Gloria? Yo creo que ella se ha trabajado su éxito y si el público resuena con ella es por algo y a mí no me corresponde juzgarlo. Mi juicio a nivel personal, a nivel íntimo ya está hecho. Todo lo que haya por superarse, todo lo que dentro yo tenga que acomodar ya está acomodado. Y lo que suceda en su vida lo celebro, de verdad lo celebro. Si la vieras hoy, ¿qué le dirías? ¿Cómo la percibirías? ¿Cómo la vibraría? No tengo idea porque la última vez que me encontré con ella fue en un programa que ella tenía de televisión, donde yo fui a presentar un disco y te estoy hablando de hace muchos años, 20 y muchos, 30, no lo sé, y nunca más la volví a ver. Yo la vería como veo ahora a cualquier otra mujer, a cualquier otra persona que ha luchado y que ha vivido cosas y haya sido buena o haya sido mala. Creo que estoy en un momento en el que la vería de una manera neutral. Podría realmente mirarla a los ojos porque además yo no tengo ninguna deuda absolutamente, todo lo contrario. ¿Tú crees sí que fue víctima de esta situación, Gloria, o fue cómplice? Todos somos víctimas y te digo, a mí no me corresponde juzgar quién fue qué, pero una víctima puede convertirse fácilmente en un victimario. Pero eso ya le corresponde a la gente juzgarlo, ¿no? Qué difícil ir por la vida con ese dolor, con esa herida, con ese estigma, con esa etiqueta y también con ese dolor, me supongo yo, ¿no? Así que te abrazo, Aranza, a la distancia. Totalmente. Bueno, me sumo al comentario, pero en otros temas... Porque, mira, Aranza era también una chavita, una menor de edad en aquel entonces, 17 años, cuando este monstruo llegó a su vida. Y se enamoró de él. Entonces era un violentador, un maltratador, un depredador de menores de edad. Que en el caso de Aranza, afortunadamente le sale la oportunidad de irse a una agrupación de varios integrantes que cantaban música mexicana y es por eso que se deslinda de ahí. Y yo me acuerdo cuando te lo cuenta a ti, ¿no? Este primer encuentro íntimo y pues sí, tremendo por la edad que ella tenía y por esta persona. Claro.